Sobre la tierra, ¿no? ¿Dónde afirmó los cielos? ¿No dice? Pero sí sabemos que el Señor con gran poder infinito Él formó los cielos y la tierra y con inteligencia al ser humano. Amén. Obra maestra de nuestro Creador. Con gran poder infinito creaste más cielo y tierra. ¡Gracias! Con gran poder infinito creaste más cielo y tierra. Con gran poder infinito creaste más cielo y tierra. Y al hombre con amor lleno de magnificencia. Y al hombre con amor lleno de magnificencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!